Apenas si terminaste tu relación y tu ex ya está saliendo con otra persona. Yo soy Alonso de alonsograndes.net y este, este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video donde vamos a hablar uno de los temas que en lo personal más, más me apasionan. Las relaciones de rebote. Debo confesarte algo muy, muy personal que casi, casi, sabes que yo casi no hablo de mi vida o de mis experiencias o de mis historias, pero creo que este video lo amerita. Si no fuera por una relación de rebote, yo no estaría aquí hablando de ese tema. Yo no hubiera escrito el libro Senato Corazón Roto, por ejemplo, un bestseller en Amazon. Pero fue una relación de rebote la que me indujo, la que me llevó a investigar respecto a estos temas y lo que me fue a, lo que me llevó a formarme, a estudiar y demás. Y empezar, pues ya con mi página en Facebook, Instagram y ahora con este canal de YouTube. Por lo tanto, vamos a hablar de uno de los temas que más, más me apasionan y son las relaciones de rebote. Primero que nada, ¿qué son las relaciones de rebote? Aquí tienes un video que te puede ayudar, pero igual, de igual forma, te voy a decir qué son las relaciones de rebote. La relación de rebote es la típica creencia de que un clavo saca otro clavo. Es decir, termina tu relación y la persona que termina con el corazón más dañado, más roto, por así decirlo, busca inmediatamente un sustituto para evitar vivir el dolor. Porque obviamente, como ya bien lo sabes, una ruptura amorosa definitivamente lleva un dolor. Entonces, me da miedo vivir ese dolor y de inmediato caigo o me dejo querer por una persona que me invita a salir. ¿Y qué nos provoca esta relación de rebote de nuestro ex? ¿Qué nos provoca el hecho de que veamos a nuestra expareja de inmediato ya saliendo con alguien más? Obviamente, nos provocan muchísimas emociones. Nos provoca tristeza, nos provoca ansiedad, nos provoca odio, nos provoca ira, nos provocan muchísimas emociones difíciles. El hecho de sentir por qué está con otra persona. O sea, si no era que me amaba, si yo la dejé, por qué ahora me está queriendo olvidar como si nada, como si no le importara. Todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de preguntas son las que nos invaden nuestra cabeza. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver qué hacer respecto de la relación de rebote que tiene nuestra expareja. Pero primero vamos a ver qué es lo que nos provoca la relación de rebote. Primero que nada, nos provoca querer detener a nuestra expareja de que inicie esa relación. Le queremos detener, le queremos casi casi que evitar que empiece a salir con otra persona. Y de ahí es que nazcan canciones o nazcan indirectas, nazcan esta situación. Primero, decirle a nuestra ex o hacerle saber a nuestro ex de que no nos ha superado, seguimos siendo el amor de su vida, seguimos siendo la persona que nos sigue pensando, que a pesar de que esté con su nueva pareja va a seguir pensando en nosotros. Es decir, nuestro ego se aferra a que nuestra pareja reconozca que se está equivocando, reconozca que no debe estar saliendo con otra persona y que primero nos supere, nos olvide o bien que mejor vuelva con nosotros antes de verlo con alguien más. En su lugar, debemos primero que nada aceptar. Aceptar que nuestra pareja es libre de iniciar una relación con quien quiera. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que no sea la manera más sana de enfrentar un duelo, que efectivamente tenga que vivirlo, tenga que superar, tenga que hacernos su corazón para después iniciar una relación, pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a nuestra expareja. A esa persona le corresponde trabajar su duelo. Si no lo quiere trabajar, allá él, allá ella. Y es bien, bien importante que esa energía que tú estás dirigiendo hacia tu expareja, o sea, el aferrarte a que reconozca, lo dirijas hacia ti. Por lo tanto, aquí te voy a dejar un video de cómo trabajar tu autoestima luego de una ruptura amorosa. Esto con el fin de que utilices este dolor que te provoca esa nueva relación de tu expareja en tu beneficio, que enfoques la energía en ti y no en tu pareja, en tu expareja y su nueva pareja. Y antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y también que comentes qué te ha parecido este video. O bien, si quieres saber más sobre las relaciones de rebote, de qué hacer si estoy saliendo con una persona que está en un rebote, es decir, si me está abusando para olvidar a su ex. O bien, cómo no caer, cómo yo no abusar a una persona para sanar mi corazón roto, para no abusar de una persona y concentrarme en mi proceso en lugar de apoyarme en alguien que simplemente lo estoy usando y realmente no me interesa como persona. Otra de las acciones que nos provoca la relación de rebote de nuestro ex o de nuestra ex es estoquear. Estoquearlo a él y estoquear a su nueva pareja. Nos la pasamos horas, como tal vez, bueno, minutos, tal vez horas, o no sé, tal vez todo un día, ahora que tenemos mucho tiempo, y nos la pasamos estoqueando, viendo, ver qué foto subió, viendo qué le está dedicando, si le dedicó una canción a través de un video de YouTube, si la nueva pareja ya le comenta estado, si le comenta memes, si le reacciona a un me encanta y demás. Entonces es bien, bien importante que dejemos de estoquear a la expareja y obviamente también a su nueva pareja. Para eso te voy a dejar aquí un video de cómo dejar de estoquear a tu ex. Evita a toda costa esta práctica, evita a toda costa estoquearlo. ¿Por qué? Porque simplemente te estás ciclando, te estás ahora sí que revolcando en el sufrimiento. En un momento ya es difícil tener el corazón roto porque tu expareja ya está con otra persona, bueno, de entrada es un acto egoísta, pero obviamente es doloroso, pero en su lugar, en lugar de estar estoqueando, estar preguntando, estar reclamando, estar casi casi diciéndole que reconozca que te ama a ti y no a ser nueva pareja, es mejor que consentes toda esa energía en trabajar todo tu estima. Eso fue una de las cosas que a mí más me costó. Yo en lo personal, cuando me tocó vivir el rebote de una expareja, pues no es como que yo estuviera reclamándole y demás, pero sí en mi mente me resultó muy difícil aceptar la libertad de mi expareja de elegir. Es algo que me costó muchísimo trabajo y que con el tiempo aprendí que lo mejor, que lo más dudable era dejar a esa persona que experimentara, es dejar libertad a esa persona para que ella viviera su vida y en lugar de concentrarme yo en su vida, concentrarme en la mía. Por lo tanto, es bien, bien importante que controles tus pensamientos y que no los dirijas hacia tu ex y su nueva pareja de que si lo quiere, lo quiere más que a mí, que si me quiere más a mí que a él, que si le voy a dedicar una canción, que si voy a escuchar muchas veces esta canción porque me recuerda que le voy a decir que realmente me ama a mí y no lo ama a él, no la ama a ella. Es bien, bien importante que dejes de hacer esto. El corazón roto ya es difícil, ya es una situación complicada, como para que todavía le estemos dando vueltas y vueltas y vueltas con acciones impulsivas e inconscientes. Es bien, bien importante que en cuanto nos detectemos, que estemos en esta situación de estarle escarbando a la herida, de echando de limón la herida con ese tipo de comportamientos como estoquearlo, como escuchar canciones tristes, como escuchar canciones de despecho. Es bien, bien importante que paremos y que empecemos a trabajar, que retomemos nuestra vida, que retomemos nuestras actividades y como te decía, trabajar en recuperar nuestra autoestima y nuestra confianza. Y por último, te quiero compartir una reflexión que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Yo en aquella ocasión, yo decidí terminar la relación y obviamente cuando la vi, vi a mi expareja con una nueva persona inmediatamente, 15 días después, ya saliendo con alguien más. Obviamente que a mí me dolió, obviamente que a mí era bastante difícil, era bastante complicado, pero la reflexión que a mí me sostuvo el hecho de no buscarla, a lo mejor porque uno se siente desplazado y a lo mejor la buscas para que no, ahora sí que espantarle a ese nuevo pretendiente y volviera conmigo. Yo lo que hice o la reflexión que me ayudó a mantenerme a flote y firme en mi decisión fue decir, terminé con ella porque realmente no la amaba. Eso a su vez es un acto de amor porque le das la libertad de siesta con una persona que lo ame, que la ame. Y si yo regreso con ella, va a ser simplemente por egoísta, por temor a perderla de manera definitiva, por temor a no verla con alguien más que realmente por amor. Por lo tanto, no la busqué, no la busqué, dejé que siguiera la vida, siguiera su curso. Obviamente me dolía verla con alguien más, es natural, pero también abracé ese olor, lo entendí, entendí que era por egoísmo, que no era por amor, que no era una razón legítima para regresar. Dejé que ella viviera su vida y yo me concentré en lo mío. Es decir, el dejar una relación es un acto de amor. ¿Por qué? Porque le das a esa persona la oportunidad de si estar con una persona que la ame o que lo ame y como por qué te dan celos verla con alguien más si tú misma, si tú mismo le dices oportunidad. O sea, le dices un acto de amor, pero nada más cuando yo te lo doy y no te quiero ver con otra persona. Evidentemente, la vida no funciona así y es bien, bien importante aceptar que nos va a doler ver a nuestra ex con alguien más. Y obviamente te va a doler más si es de manera inmediata, pero es bien importante respetar sus elecciones y no juzgarlas. Y en lugar de eso, de ver su vida, de compararte con su nueva pareja, con la nueva pareja de tu ex, es bien importante que dirijas toda esa energía a ti. Deja en los comentarios cualquier tema que quieras que platique contigo. A lo mejor la duda, como te decía, si estoy siendo el rebote de alguien o qué hacer para no caer en una relación de rebote y enfrentar y vivir mi duelo. Cualquier cosa, ya sabes, ponmelo en los comentarios. Así que suscríbete y ve los siguientes videos para superar a tu ex. Hasta luego. Chao, chao.